Que Dios te bendiga, rica y abundantemente, gloria sea al Señor. Que la gracia de Dios esté sobre ti y que su favor te cubra todos los días de tu vida. ¡Familia! Un abrazo grande desde lo más profundo de nuestro corazón, de parte de la pastora Estefana y de este su apóstol, el pastor Ricky Torres, con el gozo, el anhelo, el deseo de verles cada día más bendecidos, llenos de la gracia de Dios, llenos del amor de Dios, llenos de la unción que viene a través de su santo espíritu. Vivimos momentos muy intensos, momentos donde el pecado rodea por todos lados, las batallas espirituales son enormes y estamos lidiando contra la adversidad, contra el dolor, contra la falta de amor, porque cada día el amor se enfría más, hermano. No hay compasión, la gente pasa por tu lado. Mira, los otros días le di paso a dos o tres, ninguno dijo gracias. Yo dije, bueno, yo me saludo a mí mismo, pues gracias Ricky por dejarlo pasar. Así está la gente, hermano. Es una cosa como si fueran pedazos de hierro. Sus almas cada día languidecen, cada día están benditos, más tristes en el sentido de que no pueden demostrar sentimientos de pureza, de amor, sinceridad. No pueden expresarse, están envueltos en los jueguitos, en el Facebook. Yo los otros días me fui con mis negras a comer y cuando estaba allí vi una pareja que todo el tiempo los dos estuvieron con televisores, digo, con los teléfonos celulares atendiendo las redes sociales. Y yo digo, qué cosa más terrible, hermano. La gente cada día se habla menos, cada día se comunica menos. No sé a dónde vamos a llegar. Donde llegará un momento que estaremos en el metaverso ese que dice que es una cosa ficticia, que tú crees que tú no estás, pero tú no estás, tú estás y no estás. Yo no sé qué irá a pasar, iglesia. Yo sé que Cristo viene pronto. Y yo sé que su galardón viene con Él. Él viene a bendecir a los que hemos sido fieles, a los que hemos peleado, a los que hemos luchado, a los que nunca nos rendimos. Esta vida no es fácil, hermano. Y yo no vengo a engañarte. Es una vida que hay contratiempos, hay muchos enemigos, hay gente que te va a hacer la vida imposible por el único hecho que tú eres cristiano. Y si estás en tu trabajo, pejor. Porque eso, como ellos viven un mundo de pecado y de tinieblas, tú eres luz en medio de ellos. Y cada vez que tú te levantas, le das vergüenza a su rostro por la maldad y por su pecado. Por eso es que es cada vez más duro. La puerta lo dice, se está chicando, el camino se hace más angosto. Salvar las vidas en este tiempo. ¿Se acuerda del tiempo de Noé? La Biblia dice que Noé estuvo casi 100 años construyendo esa arca, hermano. 100 años. ¿Cuántas personas tuvieron la oportunidad de oír el mensaje? ¿Cuántas personas pudieron unirse a Noé y juntos construir su futuro? Cuando yo le dije, dile a la gente que entren, que vengan, nadie quiso entrar. Ese es el tiempo que estamos viviendo ahora. Ese es el momento que estamos viviendo ahora. Donde la gente cada día está más lejos. Más lejos y más lejos de Dios. Tristemente, se lo tengo que decir, esa es la realidad. Esa es la verdad de lo que nos ha tocado vivir. Y si usted no lucha por mantener esa presencia de Cristo, uno va, es como una ola, como una, la palabra es una corriente de agua. Uno entra y nosotros estamos, como dice la naturaleza del salmón, que va en contra de la corriente, verá, nadando. Así vamos los cristianos. El mundo dice que tú no te tienes que casar, que júntate con alguien y viven con ellos, que eso es lo más normal del mundo. Yo he oído cristianos justificándolo. Yo he oído cristianos diciéndole, hay que darles condones a nuestros hijos para que tengan sexo seguro. En vez de hablar de lo que significa una relación sexual cuando tú no tienes una madurez espiritual, una madurez también estacionaria, una madurez de pensamiento, de que no ha llegado tu época. Tú no puedes tener 12 años y estar teniendo sexo por ahí, porque te vas a fundir y al final no sabrás ni quién eres, ni de dónde vienes. ¿Sabe lo que dice la Biblia cuando se tienen relaciones sexuales? Que cuando tú te juntas a una persona así, se hacen un solo cuerpo. ¿Cómo sería una niña que ha tenido ya los 15 años, 16, 18, 20 diferentes hombres o jóvenes con ella? Como es un varón que desde que tiene 13 o 14 años está teniendo sexo, no tienen identidad. Por eso es que Satanás se ha aprovechado de esta gran confusión y le ha metido espíritus de confusión, espíritus de lesbianismo, espíritus de homosexualismo. Porque hay una confusión terrible en las raíces y en los valores. Cuando tú no tienes algo, ¿dónde agarrarte? Yo no sé si usted ha ido alguna vez, cuando uno llega al aeropuerto en Punta Cana, los aviones quedan lejos de donde uno tiene que ir. Y siempre hay una guagua que lleva a uno, uno se monta, casi no hay asientos, quizás unos 7, 8 y meten como a 40 personas. Así que todo el mundo está de pie. Cuando uno va a arrancar, si tú no te agarras bien de unos postes que están allí establecidos, tú te vas de frente y el chofer no se da ni cuenta, ni cuenta de que te fuiste de frente o te caíste o resbalaste. Los valores y los fundamentos que son establecidos en nuestra niñez es lo que nos sostiene. Porque nuestros hijos van a la calle y nuestros hijos tienen que ir a la escuela y van a enfrentarse con algunos que no tienen ningún tipo de valor, que querrán destruir sus enseñanzas, querrán destruir el conocimiento de Cristo en su vida, se burlarán de ellos. Tú tienes que prepararlos para eso. Tienes que decirles, tenemos que ser fuertes, compra la verdad y no la venda. Mientras más usted enseñe y le dé fuerza y valor a sus hijos, ellos podrán enfrentarse ante la adversidad que viene, tan terrible, de un mundo descabellado, de un mundo sin principios y tristemente un mundo totalmente desviado, desenfrenado, que no encuentra solución. ¿Por qué usted cree que cada día hay más suicidio? ¿Por qué usted cree que cada día hay más dolor y más sufrimiento? ¿Por qué la gente está insatisfecha? ¿Por qué las relaciones no perseveran y se destruyen? ¿Por qué los pocos que se casan se divorcian, no han pasado ni cinco o seis meses? Porque se casan creyendo que la vida va a ser pan y mantequilla. Y cuando viene el primer problema, como nunca pudieron enfrentar problemas en sus vidas, lo dejan, lo dejan. Simplemente apagan la máquina y siguen adelante. Nosotros estamos en un momento fundamental. Iglesia de Jesucristo, papá y mamá que me escucha, no le permitas a nadie enseñarle valores a tus hijos. El maestro de la escuela no tiene el derecho de decirle a tu hijo que él puede ser nena o nene, que él puede tener sexo con hombres o con mujeres. No lo permita. Usted le dice a su maestro, el único que puede enseñar esos valores a mi hijo soy yo. Y cuando mi hijo tenga la capacidad de decidir, y le da para decidir, decidirá. Pero no me venga usted a meterle fundamentos erróneos, a vivir una vida lisonjera, una vida en libertinaje total, sin ninguna cubierta ni ninguna protección para que el diablo los arrastre. No le venga a decir a mi hijo que fumar hierba o marihuana es correcto, eso es medicinal. No, señor, eso se lo digo yo a mi hijo. Y a mis hijos yo le enseño, si te metes un cigarrillo de marihuana, se te va a destruir la mente. Todos los tecatos que usted pregunte, los que usan hoy cocaína, los que usan metanfemina, los que usan también los crack, los que usan, qué sé yo, todo ese tipo de drogas. Todos comenzaron con un cigarrillito de marihuana, empezando a elevarse, empezando a elevarse, después se fumaban dos, de momento cinco, de momento diez, de momento se metieron un crack, probaron la cocaína, ¿verdad? Y así fueron cuando vienen a ver, son esclavos completos de las drogas. Jóvenes sin futuro ninguno, uno pasa a veces por esos lugares ahí en Santurce, yo los he visto, y están así, mire, muchachos que no tienen 20, 21 años. Hay una droga, le dicen la droga de caballo, le dicen a esa. Una cosa horrible, que no solo envenena su mente, le empieza a comer la carne y se la traspasa hasta llegar al hueso y usted le ve unos rotos horribles, terribles, hasta que mueren, porque simplemente van a morir siempre de eso. O sea, ellos mismos se están matando día a día. Porque alguien le dijo, fúmate un cigarrillito de marihuana, que eso no es nada, eso es medicinal. No, señor, padre que me escucha, madre que me escucha, enséñale tú los valores. Y cuando venga cualquier persona, se lo dice, no, 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 espérate, 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 aguanta, 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 aguanta. No, 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 a mis hijos lo enseño yo. Si tú tienes un fundamento de libertinaje, tú tienes un fundamento de vivir la vida loca, tú te acuestas con hombres, te acuestas con mujeres, te acuestas con el que sea, tú vives la vida loca, esa es tu decisión. Pero a mis hijos los enseño yo. Y sé que al final, la decisión final no será mía, será de ellos, cuando cumpla la mayoría de edad. Pero mientras estén en mi casa, vivirán los valores, permanecerán en esos valores y lucharemos por esos valores. Eso se lo aseguro yo. No lo voy a permitir de ninguna otra manera. Y ya es hora que usted, padre y madre cristiana, no siga cediendo su responsabilidad a otras personas. No ceda su responsabilidad y su trabajo a terceros que tienen una mente podrida y dañada. Bueno, mi gente linda, empezó esto con fuego hoy. Hoy es miércoles 19 de octubre del 2022. Y la programación número 762. Llevamos 762 noches llevando este mensaje, predicando el evangelio por el mundo entero, llevando una palabra de esperanza, fortaleza, dicha, bendición, unción, poder, autoridad. A veces fuerte, porque también eso no es pasar la mano todo el tiempo. Nada, ¿qué va a ser? Hay que dar la palabra con autoridad, hay que dar la palabra con firmeza. Hay que romper las ataduras que el infierno lanza. Pero el Señor mismo ahí está contigo. Y siempre que salga una programación así, reciba la bendición. Llénese de Dios. Esta hora que hemos separado, lunes, martes, miércoles, jueves y domingo, a las nueve de punto de la noche, hora de Puerto Rico, hora de Puerto Rico. Y siempre hago esa salvedad, porque muchos hermanos de Estados Unidos viven en el área oeste o área central. Son dos o tres horas de diferencia. Aún en Latinoamérica también hay horas de diferencia. Pues por eso hago la salvedad. A las nueve horas de Puerto Rico, nosotros estamos aquí siempre fieles y firmes. Le decía yo a ustedes los otros días, y esa es la verdad que mi esposa y yo sentimos. No ha juzgado Dios con esto. Sentimos que tenemos un compromiso, no con ustedes, con el Señor. Señor, hasta ahora estamos pensando en mil noches. Cuando lleguemos a mil noches, ¿verdad, mi amor? Decidiremos qué vamos a hacer. El Señor nos guiará. El Señor nos llevará. Pero mientras tanto, en pie de fila, luchando como buenos guerreros de la fe, que vamos a pelear, que no nos vamos a rendir, que vamos a creerle a Dios, que vamos a tener ese espíritu para poder contradecir al infierno si se nos para adelante. Nosotros queremos seguir luchando. Y usted ha estado con nosotros del día uno. Hay gente que lleva 762 noches con nosotros. ¿Cómo lo hicieron? No lo sé. Hay algunos que llevan una semana, dos días. Pero se han ido acercando cada día más, cada día más, cada día más. Y estamos bien contentos, bien felices y agradecidos. El Señor nos dio esta oportunidad de levantar esta iglesia en el aire a través de las redes sociales. Bendigo a todos los hermanos que nos están viendo por allá en la diáspora, en los Estados Unidos. Un abrazo de amor profundo, grande y fuerte. Hoy es día de preguntas y respuestas. Por favor, hágame la suya desde ya. Hoy tengo a mi negrita aquí a mi lado y ella me va a ayudar porque mi suegra estará ayudándonos también con los niños hoy. Así que podemos hacer el teamwork que siempre tratamos de hacer, siempre y cuando podamos hacerlo. Envíeme su pregunta, sea de la necesidad que sea. Si quiere una consejería también, puede enviarla por inbox privada. O si usted desea que mencionemos su nombre, póngame, mencione mi nombre. Esta es mi pregunta. Y ahí yo, sí, cómo no, porque hay gente que le encanta. Y a mí me gusta porque yo quiero que la gente sepa y vea que eres tú, ¿verdad? Que estás haciendo esas preguntas. Especialmente esas preguntas que no tienen nada que ver personal, son dudas. Pensamientos que uno tiene en la mente, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene dudas. ¿Y de dónde salieron las personas? Porque si Dios habla en la Biblia de Adán y Eva y solamente, supuestamente, tuvieron dos hijos, ¿de dónde salieron las demás gente? Porque no es verdad, no fueron dos hijos nada más. La Biblia dice claramente, no para que tú no encuentras el verso, que Adán tuvo hijos e hijas. Y en aquel tiempo, entienda esto bien, no se vaya a bloquear ahora, se podían casar entre hermanos, porque se estaba poniendo la tierra, poblándose la tierra. Y era normal que eso sucedía y se seguían multiplicando, 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 multiplicando. Acuérdense que la gente, el que menos vivía 700, 800 años. ¿Cuántos hijos tú puedes tener en 700, 800 años? Ay, Dios mío. Yo tengo 64 y tengo, ¿cuántos hijos son? Seis hijos. Seis hijos. Imagínense uno que vio 800. Lo menos que va a tener son 30, 40 hijos, ¿entiendes? Y por eso es que pasaba eso. Así que entienda, que sea la duda que sea, compártala, hermano, porque usted trae su duda, ¿verdad? Y hay un montón de gente que le sale luz a su mente. Dice, oye, esa pregunta yo la tenía. Qué bueno que le hicieron. Qué tremendo que el pastor la trajo a través de la vida que la trajo. Y así muchos son edificados. Así que les saludo con tanto amor. Es importante aclarar que hay mucha gente que nos inscriben que la pregunta no se ha contestado. Y siempre, ¿verdad?, lo recordamos cada cierto tiempo. Y es que nosotros solamente podemos contestar seis preguntas en cada programación. Que se nos va el tiempo. Hay que tratar el tiempo para, ¿verdad?, buscar la información. Darle besos bíblicos, bien, todo. Que obviamente si usted ha visto que no se ha contestado, pronto se la vamos a contestar. Eso se lo aseguramos. Se la vamos a contestar porque nosotros estamos bien pendientes de no dejar ninguna fuera. Pero no sin paciente. La suya va a venir, va a llegar. Eso sí le pedimos, por favor, escríbanoslas con tiempo. Hágalo hoy, hágalo hoy, no me lo deje para después. Porque hoy nosotros estamos bien pendientes, ¿verdad, mamá? Y tomamos las preguntas, las sacamos aparte. Y tratamos de que esas sean las mismas la semana próxima que empecemos con ellas. Así que nos gozamos. A los hermanos de Latinoamérica, mi abrazo, mi cariño, mi amor profundo. Gracias a todos por estar ahí. Mi pastor Leoban Barrera, allá en Cuba. Que Dios los bendiga. En el templo, en la casita que el Señor nos regaló. Allá también en la República Dominicana, Barahona, Santo Domingo y donde quiera que se oiga esta palabra. En Tampa, mi hija bella, mi hija Marta en la Florida, que allí está sirviendo a Dios con alegría, con gozo de corazón y con muchas bendiciones. Doy gracias a Dios porque cada día se multiplican más y más las bendiciones. Nos siguen llamando, pastor. Señor, habrá una obra en Orlando. Bueno, vamos a ver qué va a pasar, hermano. Yo no sé qué va a pasar. Ya yo no me atrevo que decirle que no a Dios. Desde esta última vez que Dios me dio una iglesia en Cuba. Yo no he pisado en Cuba todavía y Dios me regaló una iglesia. Y la cuadramos, la cuidamos, la bendecimos. Estamos ligados día a día con los pastores. Es tremendo, hermano. Es tremendo poder ver a Dios obrar de esa manera. Por eso yo me regocijo tanto, me lleno de tanta alegría, porque las puertas que Dios abre, no hay diablo que las pueda cerrar, hermanito. Escuche bien eso. La puerta que Dios abre, no hay diablo que las pueda cerrar. Por eso hoy yo te pido que te goces y que sigas para adelante. Yo no sé qué pruebas tú tienes, pero sé que hay un Dios que te va a bendecir. Hay un Dios que no te va a olvidar. Por favor, repito, repito, repito. Envíe su pregunta en este tiempo. Hoy, miércoles 19 de octubre, agradezco tu presencia en la programación 762. Y pedimos al cielo se multipliquen bendiciones cada vez más grandes, más gloriosas y más poderosas sobre todos los que están unidos con nosotros en esta hora. Siempre le doy un piscolavi. El piscolavi es ese momento espiritual de un pensamiento que viene al corazón y que viene para administrar a nuestras vidas, a nuestras almas. Estando aquí a puntito de comenzar, Dios me puso una palabra, son dos. Me puso visión espiritual. Visión espiritual. Yo necesito que usted me escuche bien, mi querido hermano. Tenemos que empezar a desarrollar una visión de fe. Usted sabe que la Biblia que dice con claridad, más el justo por la fe vivirá. La fe en realidad se convierte en nuestros ojos. Es la capacidad que Dios nos dio, nos regaló para poder ver lo que otros no ven. Para declarar que ya es nuestro lo que otros dicen que jamás le ha llegado. Cuando uno tiene la fe, se impulsa a través de ella. Claro que siempre que pedimos algo le decimos al Señor que se haga siempre tu voluntad. Yo necesito un carro, pues lo necesito, pero que se haga tu voluntad. Yo necesito una compañera, un compañero. Sí, Señor, pero yo quiero que sea tu voluntad. No el primero que llega y yo lo coja a lo loco. Yo quiero que seas tú. Usted sabe que cuando usted ora, el diablo escucha también, hermano. Usted ora en voz alta, el diablo lo escucha. Y le va a querer tirar trampas. Muchas de las más grandes bendiciones de mi vida vinieron siempre después de un intento de entrampamiento del diablo. De un intento de Satanás. De tratar de confundirme o sacarme del camino para que yo no recibiera lo que ya estaba para mí. Por eso cuando usted ora, pida con mucha fe. Pida con autoridad, pero con mucha fe. Y diciendo, Señor, si esto que yo te pido no es tuyo, si no te agrada, arráncamelo del camino. La visión espiritual se desarrolla cuando uno también tiene la visión celestial. Tú y yo tenemos muchas cosas por las que luchar en esta vida. Tenemos metas. Algunos de ustedes tienen planes de viajar y ir a lugares que nunca han podido ir. Algunos tienen sueños y grandes ilusiones en su vida para conquistar nuevas metas, nuevos trabajos, estudios universitarios. Algunos planifican casarse, tener una familia, tener uno, dos, tres hijos, lo que Dios les conceda. Pero es bien importante que no pierdas la visión del cielo. Algo que el apóstol Juan siempre ponía claro en la visión celestial era el hecho de que entendiéramos. Cuando él tiene esa visión en el capítulo 15, que él ve el trono de Dios y alrededor un mar inmenso, color esmeralda, con fuego saliendo. Estaba viendo la gloria de Dios. Estaba viendo la grandiosidad. ¿Y por qué Dios le permite eso a un hombre? ¿Y por qué ese hombre nos lo transmite a nosotros a través de la Biblia en Apocalipsis capítulo 15? Porque precisamente ellos quieren que tú no pierdas la visión del cielo. Si tú mantienes tus ojos, ok, los pies en la tierra, claro que sí hermano, caminamos en la tierra, tenemos que trabajar, tenemos que seguir adelante. Hay que ir a la iglesia, hay que testificar, hay que hablar de Cristo. Pero mis ojos en el cielo, en una herencia eterna, en una bendición que nadie nos va a robar, en algo maravilloso y glorioso que Dios ha deparado para aquellos que le aman. Por eso que la Biblia dice, y el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Oyó eso? El que persevere hasta el fin, éste será salvo. El permanecer, el luchar, el pelear, el no rendirse, es parte de los que ganan el galardón del reino de los cielos. Mi exhortación hoy es hoy. No pierdas tu visión celestial. No pierdas la eternidad. Puede ser que haya muchas cosas lindas aquí abajo, pero nuestra meta final tiene que ser allá arriba. Cuando nos llegue la hora, cuando nos llegue el momento de poder mirar más allá y decir, wow, hasta aquí me trajo Jehová. Llegué al cielo por su gracia, por su misericordia, por su amor, por su bondad. Llegué porque Él es bueno y no se olvida de sus hijos. Yo sé que tú lo vas a lograr. No pierdas la visión espiritual. No pierdas la visión celestial. Porque si mantienes los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, tú vas a lograr el galardón. Que nadie te diga que no puedes, porque sí puedes. ¿Sabes por qué puedes? Porque el que te escogió Cristo no solo te escogió, sino que también ya te capacitó para que tú puedas ir a través de ese camino y ser un gran victorioso. Bueno, mi gente linda, seguimos con este gozo. Esto está bueno. Ya han entrado dos o tres preguntas, ¿verdad? Gracias, 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 gracias a todos esos hermanos bellos y lindos. Haga su pregunta hoy. Recuerde que hoy es miércoles, perdón, miércoles 19 de octubre del 2022. Programación 762-762. Una programación que está hecha precisamente para que usted reciba una bendición tremenda. Preguntas y respuestas. Haga la suya porque nos adelantamos. Y al final de la programación, el chistecito, el chistecito. Siempre es bueno, nos reímos, hermano. Si hay algún religioso, pelea. Pero es que un fruto del Espíritu Santo es el gozo, es la alegría, es sentirse bien, sin ofender a nadie, sin burlarse de nadie, sin nada de doble sentido. Hay tantos chistes sanos, muy lindos. Y ustedes me los envían. Hoy otro hermano también me envió. Hoy es de una boda, mami, de una boda. Sí me lo envió una hermanita allá de, creo que era de Fajardo. Y está bueno. En Fajardo hay mucha gente. Y allí está la familia de nosotros, de Nelson de León y Gil. Esa gente son bellas. Y Nelson, su hijo, el otro hijo. Los papás de... Iliana es esa, ¿verdad? Iliana es Gil. Yo siempre le pongo Gil porque como ella... No, pero ella es Lili. Le es Lili, Lili, exactamente. Ay, mija, si tú sacas a mí se me olvida todo. Pero esa familia yo la amo con mi alma y con todo mi corazón. Demelechear, todo el mundo, porque ya vamos ya directo a las preguntas y respuestas. Por favor, demelechear, comparta. Vida mía, te viene cerquita acá para que nos escuchemos bien, porque es que ella es mi amor. Usted vea a mi esposa aquí. Ella está haciendo ahora mismo un montón de cosas ahí en la computadora y trabajando. Y los programas que vamos a dar próximos, lo que tenemos y lo que hacemos. Porque nosotros somos un teamwork y nosotros siempre adelantamos el trabajo, hermano, porque a través de ese adelanto del trabajo, pues es una bendición. Porque nosotros sabemos que Dios se glorifica, ¿verdad? Y además que uno tiene que redimir el tiempo. Uno redime el tiempo y Dios lo recompensa. Este viernes 29 es mi vida. 28. 28. El viernes 28 les anunció desde ya. Esto no es este viernes, esto es el viernes de la otra semana arriba. Hay que ir anunciándolo. Sí, porque la gente se lo olvida. Es el último viernes del mes. Ayuno congregacional. Todos los miembros de todas las iglesias que todos están aquí juntitos con nosotros escuchando, nos juntamos en ese ayuno y a las 6 de la mañana proclamamos una bendición gloriosa. ¿Cuándo? Viernes 28, me dice mi esposa. 28 de octubre, viernes. Y esta vez debemos orar, porque esto es de Halloween, hermano. Usted tiene que ser consciente, mi querido hermano. Yo soy un pastor libre, yo no tengo problema ninguno con muchas cosas, usted lo sabe. Pero eso de Halloween, no, eso no viene de Dios. Que tú salgas vestido de demonios, que tú salgas vestido de serpientes, que tú salgas vestido de suegra. O sea, hermano, hermano, por favor, haga el favor. No permita que esas cosas se le lleguen a sucio. Hay que ser bien claro. Esto no es ser legalista. Y es que eso no tiene ningún propósito. La noche de Halloween es una noche que usan brujos y espiritistas hacen brujería. Se meten en las playas, queman muñecos, queman gallinas, queman de todo. Eso es verdad, hermano. Eso no es broma lo que yo le estoy diciendo. Es muy cierto. Y en realidad, si usted mira la base, es una base de brujería. Es una base que no tiene nada que ver con Dios. ¿Por qué yo voy a celebrar eso? Yo no voy a celebrar algo que no tiene nada que ver con mi Señor. ¿Celebró la Navidad? Ah, pero la Navidad, que el viejo gordo que suena. Sí, sí, pero yo no pienso en el viejo gordito, aunque yo quiero mucho a Santa. Yo pienso en el nacimiento de Jesús, en la esperanza. Y la Navidad se convierte en algo bello. En los magos del oriente que vinieron. ¿Cómo no voy a pensar yo y enseñar a mis hijos de eso? Ah, ya nosotros, ya tenemos el árbol, todavía no tenemos. No, no, no. Ah, sí, ya. ¿El árbol de Navidad llegó? Sí. Ya lo tenemos ahí, ya lo tenemos ahí. Yo le voy a poner hasta una foto para que usted lo vea y se goce con nosotros, ¿sí? Nosotros siempre Lisandra nos lo pone, ¿verdad, mi amor? Lisandra, mire, eso es de besos diversos en eso de poner árboles de Navidad. Nos pone bello, bello, pero una cosa hermosa. Tiene un don para eso tremendo. Hoy hay cumpleaños, cumpleaños de mucha gente linda en nuestra iglesia de Cava. Sácame los bizcochitos, sácame los bizcochitos. Nuestra iglesia de Cava, cumple. Alondra Nicole, Alondra, un abrazo, mi amor, qué bueno. Saber que cumples año en la casa de Dios, qué bueno que has vuelto, que estás levantándote, regocijándote en el Señor, recibiendo la bendición. Que Dios bendiga a Alondra Nicole en manera súper especial y que te dé y conceda las peticiones más íntimas de tu corazón. En Carolina tengo a una cantante de nuestro coro, una levita que le canta al Señor. También le dicen los salmistas, le canta a Dios con una autoridad linda. Lleva años, ¿verdad?, con nosotros. Nuestra querida hermana Lumivert, Lumivert Rosario, que cumple años. Ella últimamente se ríe sola. Hola, ¿tú te has fijado, mi amor? Ella está lo más contenta, está lo más contenta y brilla y todo feliz. Lumivert, te amamos, te amamos mucho, mucho, mucho. Gracias por tantos años de fidelidad. Gracias por tantos años de estar ahí ministrando, canta, nos ayuda en todas las obras de teatro. Ella está en todo, hermano, en todo. Una vida preciosa en Jesucristo, muy, muy linda. Ama al Señor, yo sé cuánto ama al Señor. Y yo oro que Dios me la bendiga, Lumivert, feliz cumpleaños. Y por último, un hijo. Mira, un hijo que también es pastor, pero de la iglesia calle. Un hijo llamado Monchito. Él se llama Ramón Río. Pero yo le digo Moncho porque Moncho lleva conmigo veintipico de años también. Y Moncho, su hermana y su mamá, bella, preciosa. Todos ellos son familia para mí. Familia. En los momentos duros y difíciles, ahí al ladito mío todo el tiempo. No, esa gente no falla. Yo a Ramón lo quiero mucho. Ese es otro que se ríe solo ya también. Oígame, yo lo veo. Está que brille ese muchacho. Yo feliz porque él esté feliz. Así que alabo a mi Dios. Ahí están los tres cumpleañeros. El maná, Alondra Nicole de Cagua. Nuestra hermana, Lumivert, Rosario de Carolina. Y el pastor de Calley, el pastor Ramón Ríos, Monchito. Los tenemos de las tres iglesias. Qué bendición tan linda. Porque Moncho también es de Sidra. O sea que también estuvo en Sidra desde el principio. Toda esa gente linda ha estado con nosotros. A todos los bendecimos. Un abrazo. Y que Dios les conceda las más grandes peticiones de su corazón. Padre, oramos a ti. Ha llegado el momento de presentar las preguntas que los hermanos tienen. Y queremos presentarlas delante de tu presencia. Escúchanos, Señor. Trae luz, dirección a las personas que lo necesitan. Y si alguno estuviera enredado o confundido. Que la palabra que salga bendiga sus vidas de manera especial. Bueno, mi amor. Vamos a las primeras preguntas hoy. Ya sabes que son unas seis, siete preguntas. Y al final el chistecito de hoy. Vamos a la primera, mi corazón. Cuando morimos, ¿veremos a nuestros seres queridos? Esta pregunta me hicieron una parte la semana antipasada. Creo que fue. Pero faltaba una parte más de contestar. Y yo quería hoy. Porque no quiero que nadie se quede en duda con ella. ¿Verdad? Veremos nosotros a nuestros seres queridos allá arriba. Hermano, no hay duda. Escúcheme bien. También no hay duda que vamos a ver a nuestros seres queridos. Claro, a los seres queridos que se hayan salvado. Quiero empezar por ahí porque. Ay, pero lo vamos a ver. Seguro lo vamos a ver. Yo tenía un tío que era un borrachón, pero yo lo quería tanto. Ay, yo sé que yo lo voy a ver. Bueno, si el tío borrachón se convirtió, lo vas a ver. Porque si está en el infierno, allá abajo yo no quiero ir a ver a nadie. Y en el cielo no puede estar si no acepto a Cristo como tu salvador. Esta parte yo no la expliqué bien. Por eso quise poner esta pregunta. Porque como que se quedó en duda. Y la persona me preguntó de nuevo. Yo dije, espérate, espérate. Claro que sí. Vamos a ver a todos los seres que amaron que se convirtieron. Que aceptaron a Cristo como su salvador personal. Que se llenaron de la presencia de Dios. Del amor de Dios. De la bendición de Dios. Claro que los vamos a ver. Y algo que es bien importante. Que no podemos perder la adicción. Es que recordaremos siempre a esas personas cuando las veamos. O sea, es que uno. Acuérdate que el que está viejito aquí, flaco, gillío. Allá no va a estar así, mi amor. Va a estar, mira. No, allá está. Mira, allá todo el mundo va a estar como entre una edad de 25 a 35. Allí, tú sabes, y fuerte. Claro, los que murieron bebé. Se quedaron bebés. No pueden salir grandes porque son bebés. Son angelitos. Pero allá no va a haber cáncer. ¿Te acuerdas la canción de Juan Luis? ¿Verdad? En el cielo no hay hospital. Claro que no hay hospital. Ahora, otra persona me preguntó y me dijo. Pero nosotros estaremos sufriendo por nuestros hijos que son inconversos. Nosotros estaremos tristes. ¿Qué será lo que irá a pasar? Yo necesito que usted lea conmigo Apocalipsis 21.4. Vamos a ver lo que allí dice la palabra de Dios. ¿Qué dice mi vida? Enjugará Dios todas lágrimas de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mire lo que dice ese verso. Preste atención. Dice bien claro. Primero que Dios va a jugar. Ya allí no va a llorar nadie. Si tú tienes un hijo perdido aquí abajo y tú eres la mamá allá arriba en el cielo. Tú vas a estar como en el cielo. Ay Dios mío, mi hijo se pierde. Ay Dios mío, ¿qué va a pasar? Ay Dios mío, que no se vaya a limpiar. Ustedes ve como son las mamás hasta la muerte. En el cielo eso no va a pasar. Tú te recordarás de los que estén allí y sabrás que son tu familia, fueron tu familia, pero no habrá recuerdo de los que están abajo. Eso que te dicen que no, yo sé que mi abuelito está todo el día y que mi tía está intercediendo. Eso no es cierto, hermano, porque si fuera así, ellos tendrían que hacer un clamor a Dios allá arriba. Y ahí dice que no va a haber más clamor, que cuando ya se llegue al cielo no habrá ni más llanto, ni más clamor, ni más dolor. Así que si tu hijo está perdido acá abajo, tú no te vas a acordar de eso, porque las primeras cosas, ¿qué dice? Pasaron. Allá arriba habrá el tiempo de gozo, alegría, descanso y bendición. Allá arriba habrá eternidad y sentiremos la paz de Cristo siempre de una forma especial. Cuando uno de esos hijos se salve y vaya al cielo, claro que la mamá se va a acordar, pero que esté allá arriba orando por ti acá abajo. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. No permita que cosas que no sean claras ni bíblicas ni tengan una base. Busque su Biblia conmigo, Apocalipsis 21, verso 4, para que usted corrobore lo que yo le estoy diciendo en su Biblia, no en la mía, en su Biblia. Bueno, siga haciendo su pregunta, mi querido hermano, siga haciendo su pregunta, que la vamos a contar la semana que viene, vamos a estar hablando de ella. Vamos a la segunda pregunta, corazón mío. ¿Qué significa nacer de nuevo? Ok. Voy a abundar un poquito más, porque esto es una pregunta que pareciera ser sencilla, pero a veces mucha gente no comprende. Mucha gente también nueva que no está viendo. Ha llegado, ha llegado mucho. Mucha, mucha, mucha. Cuando tú le dices a alguien que tiene que hacer de nuevo, le pasó como le pasó de momento cuando Jesús hablaba con Nicodemo, que le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo dijo, pero ¿cómo voy a hacer? Si yo mido seis pies, ¿cómo voy a entrar en el vientre de mi madre otra vez? Eso no es posible. El significado, hermano, no es nacer en el sentido corporal. Es nacer en el sentido espiritual. Es volver a la vida, pero con la visión del reino de los cielos. Cuando uno nace de nuevo, la Biblia dicta que se te arranca el corazón de piedra y te ponen un corazón nuevo de carne. Eso quiere decir un corazón que tiene la capacidad de amar, de perdonar, de olvidar, de sanar las heridas. Claro, ese es el principio. Nacer de nuevo o aceptar a Cristo como tu salvador es solo el principio de este camino. Porque la gente no entiende. Yo tengo gente a mí que me dice, y no acaban de entender eso, yo se lo he explicado. Pastor, yo le he pedido a Dios que me levante la autoestima. Usted sabe que cuando usted pide eso, van a llegar tres o cuatro personas a destruir tu autoestima. ¿Cómo es eso, pastor? ¿De qué usted está hablando? Eso es lo que tú estás pidiendo. ¿Cómo Dios va a hacer que tu autoestima se levante a menos que tú mismo luches para levantar tu autoestima? Van a llegar gente que van a querer burlarse de ti. Y tú vas a tener que... Esto es bien fácil. Mira, mi amor, esto es fácil. A vacuna. ¿Qué es lo que hace la vacuna? ¿Qué le meten a uno cuando le meten una vacuna? El virus en una cantidad pequeña. O sea, te meten la enfermedad para que el cuerpo mismo pelee contra el virus. Y la próxima vez que el virus venga, el cuerpo está listo. Esa es la misma esencia en las cosas espirituales. Tú eres de los que pide paciencia. Te van a venir pruebas y pruebas y pruebas. Pero, Señor, yo no te pedí pruebas, yo te pedí paciencia. ¿Y cómo vas a desarrollar la paciencia si no es a través de las pruebas? Tú quieres tener músculo, tú tienes que alzar. Pesa. Ay, pero que eso pesa mucho. Ah, pues entonces, mijo, quédate con tus musculitos. ¿Entiendes? Tienes que entender que es a través de cada una de las cosas en que somos probados que tú vas a ser llevado a ese lugar. Así que, nacer de nuevo es convertirse, es darle el corazón a Cristo, es aceptar que Él es el dueño de tu vida, pero es el primer paso. Ahí es que Dios va a empezar a brigar con tu corazón, con tu alma, con tus complejos, con tus miedos, con las dudas, con las confusiones, con todo lo malo que traemos nosotros del pasado en esa maleta vieja que cargamos. Ahí nosotros las vamos llevando y tenemos que seguir adelante. En la medida que tú caminas con Dios y cada día la luz de Dios te ilumina más, irás creciendo. Luego de ese nacer de nuevo, hay que nacer del agua y del Espíritu. No se olvide de eso. Nacer del agua y del Espíritu. En Juan 3.3 teníamos ese verso, ¿verdad? Lea el de Juan 3.3, que es el que conocemos todos. Dice así. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no se convierte no puede ver, no entiende, no comprende el reino de los cielos. Por eso es tan importante que usted le dé el corazón. Y si alguien me está escuchando esta noche y usted está indeciso, usted está apartado, usted se ha amargado contra la iglesia, se enojó contra un pastor o un sacerdote y se fue, hermano, reconcilia tu corazón. A lo mejor esa persona que te hizo daño se arrepintió, pidió perdón y va para el cielo. Y tú, con el corazón amargado, vas al infierno. Hoy es una gran oportunidad para darle el corazón a Cristo. Hoy es el día. Hoy, hoy. Por eso es que te ha pasado todo lo que te ha pasado hoy. Porque Dios quiere abrir de nuevo tu corazón. Él va a hacer una cirugía de corazón abierto. Y añadir sobre ti bendición hasta que sobre y abunde. Acércate a Cristo. Acéptalo. Él es la esperanza. Él es el camino. Él es la verdad y es la vida. A través de Jesús todo puede ser posible. Seguimos adelante. Por favor, siga haciendo su pregunta. Recuerde, siga haciendo su pregunta. Y como le dije, al final tenemos nuestro chistecito de todos los miércoles, donde usted va a recibir una sobredosis de gozo y de alegría de parte de los hermanos que me envían todos esos chistes. ¿Qué pregunta vamos ahora, mi amor? La tercera. Tercera pregunta. Vamos a la tercera. ¿Qué dice la tercera? Si un niño golpea a mi hijo en la escuela, ¿está mal decirle que se defienda? Anda, ¿qué pregunta es esa? ¿Qué pregunta, verdad? Tenemos que decirlo. Y que hay mucho bullying. Hay mucho bullying. Hay varias cosas que debemos hacer. Y voy a hablarte desde un punto de vista de pastor y también como de padre. Primero, tú tienes que enseñarle a buscar ayuda. Antes de que él vaya al colegio, tú le dices, a ti nadie se puede burlar de ti. Eso de que te estén charareando o dando vueltas, o que venga un abusador a darte dos o tres pescosas o a empujarte cuando le dé la gana, tú no puedes permitir eso bajo ningún concepto. Si no preparamos a nuestros niños, ellos no saben cómo actuar. Por eso tenemos que buscar esa ayuda para que ellos entiendan cómo debe reaccionar cuando eso ocurra. Segundo, enseñales a hablar. ¿Cómo que hablar, pastor? Ellos saben hablar. A hablar lo que le está pasando. Yo vengo, yo voy con mi hija cada mañana y por la tarde ella se va con su mamá y nos cuenta todo. Ella nos cuenta todo, que si esto, que aquello, que aquel nene, que el otro, que yo. Y yo siempre estoy pendiente de todo lo que dice. Ella dice, ajá, sí, cuéntame, ajá, ¿y qué más? Y yo, ella me lo dice todo siempre. Yo quiero que mi hija tenga plena confianza. Aún le hemos dicho que si comete un error algún día, por favor, dínoslo a nosotros. Porque papá y mamá siempre te van a amar. Papá y mamá siempre van a estar a tu lado. Aunque hayas cometido la falta, yo quisiera evitarte, yo quisiera que tú las evitara. Pero la vida no es tan fácil decirlo como vivirlo. Y el día que sí ocurriera, papá y mamá van a estar contigo hasta la muerte. No te vamos a fallar. No te vamos a faltar. También hay que enseñarle a fortalecer su autoestima. Y eso es algo que se hace en la casa. Uno en la casa no dice, ay, tú eres bruta, ay, tú no sirves, ay, tú lo haces todo mal, ay, tú no encuentras nada. Cuando tú le dices eso a tus hijos constantemente, constantemente, ellos sienten, no sirvo, yo no sé, no puedo hacerlo, no puedo lograrlo. No, a los hijos hay que estimular su autoestima. Mi amor, leerle las mejores. Qué lindo. Yo voy a las clases de gimnasia con mi hija y siempre, y cuando da tres vueltas, que a veces lo que da, y cae de cabeza, yo lo hago así. Yo con ganas de decirle, por poco te vas atrás. Pero lo hago porque yo quiero que ella sienta. Papá me está viendo, papá se siente orgulloso de mí. Y eso levanta. Yo he tenido muchas pruebas en el gym, mami, porque ella al principio hacía una estrella. Estrella eso que se ve y da la vuelta. Pero ella parecía un meteorito. Ella como que caía del otro lado. Pero ahora le sale. Eso es lo que quiero decirte. O sea, ella viene y se lo hace a la mamá para que la mamá lo vea. Y una vuelta para atrás. Yo quisiera que usted vea las cosas que hace en Ignacio Alondra. Yo me sorprendo tremendamente. Pero es porque se superó. Si yo me hubiera burlado, o sea, ella dice, no voy a hacer esto, no me gusta, esto es una porquería. Y cada día su autoestima está más en el suelo. Así que enseña a sus hijos. No, no, no. Usted no puede permitir que a sus hijos los vengan a bulear, a golpear, a dar. Y enseña. No, no, no. Eso no me lo permite. Y si pasa, dime, porque yo voy a ir al colegio y vamos a enfrentar esa situación. Nosotros somos cristianos, pero no somos estúpidos ni bobos. Sabemos que podemos defendernos, pero de una forma correcta. No se da un puño con otro puño. Hay que saber de hacer las cosas para que los hijos sepan pelear la buena batalla en esta vida. Cuarta pregunta, mi amor. ¿Cuál tenemos la cuarta? Siga haciendo la pregunta suya. No me la dejes. Cuarta pregunta. Si en mi trabajo me faltan el respeto delante de otros, ¿debo pararlos en seco o debo quedarme callado? Parece que está todo el mundo en lo mismo. En lo mismo. Ningún jefe puede burlarse, ningún jefe puede hablar usted peste, tirarlo. Ah, tú no sirves, tú es una porquería, tú no sirves para nada. Cualquier jefe que hable así, hoy en día lo votan. Y usted tiene derecho a ir al departamento del trabajo, usted tiene derecho a quejarse. Y si lo votan a usted por eso, le viene una demanda a ellos. Porque son ellos los que están. Por eso usted, a eso sí, guarde su testimonio. La pregunta es, ¿usted vaciló con ese jefe? Usted tuvo mucho relajo y muchas cosas, porque es que ese es el problema. Mire, yo a mis pastores se los he enseñado. Los pastores no nos podemos poner a relajar con las ovejas y a vacilar y a hacer chiste y relajo. Cada vez que un pastor hace eso, pierde la autoridad dada por Dios sobre su vida. ¿Cómo, pastor? Pues porque el día que tú vayas a corregir a ese hermano que estuviste vacilando, no te va a hacer caso. Porque no te ve con respeto. Tú eres un relajante, un relajador, eso que te pasa vacilando, eso que se pasa relajando, era la palabra. Eso que se pasa todo el tiempo diciendo cosas, pues de momento, hermano, él dice, pero que me vas a venir tú a regañar a mí. Si tú vacilas conmigo y tú metes la fe acá al rato. No, señor, por eso tenemos que guardar nuestro testimonio. A veces, por tú caerle en gracia a ese supervisor, te pusiste a vacilar y ahora te faltó el respeto. Y el problema es que cómo tú le das para atrás a esa máquina cuando ya tú abriste ese camino. Por eso es que tenemos que ser sabios, mi querido hermano, entendido para hacer las cosas bien hechas. Mantenga su testimonio. No quiere decir que estemos así todo el tiempo, ¿verdad? Pero sonríe y todo, pero no se ponga en el vacilón de la carne, del relajo, del doble sentido, porque ahí es donde Satanás te va a golpear. Gloria a Dios. Perdónenme oír las palabras, hermano, pero es que hoy he hablado pronto y siete llaves y estoy, que se me cruzan los pensamientos. Vamos a la quinta, mi amor. ¿Dónde está la quinta pregunta de hoy? Vamos a ver qué dice. Estoy en una crisis matrimonial. Sé que nos amamos, pero hay muchas heridas y no podemos hablar sin herirnos. ¿Qué hago? Aquí hay que buscar una consejería. Yo recomiendo a los matrimonios. Mi esposa y yo trabajamos mucho con matrimonios. Ella trabaja la parte de la mujer, yo trabajo la parte del hombre. Y a veces nos juntamos, ¿verdad? Y nos juntamos a los dos. El problema de las crisis matrimoniales cuando hay muchas heridas es que tú dices, je, y con decir je, la otra te va a contestar. No porque le dijiste je, es por todo lo que tienes guardado en el corazón. Nosotros estamos bregando mucho con personas que llevan años sufriendo, viviendo maltrato emocional, viviendo maltrato hasta físico alguno, que yo no lo recomiendo a nadie. Yo he sido bien fiel en eso. Cuando alguien te trata mal físicamente, hasta aquí llegamos. ¿Entiendes? ¿Se puede arrepentir? Sí, se puede arrepentir. Eso es cierto. Pero hay que establecer los parámetros bien. El respeto a tu cuerpo. No, 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 no. Y también el maltrato emocional. Porque hay mucha gente... ¿Tú has visto eso, mi amor? Los maltratos emocionales como empiezan a... Esto es una porquería. Son peor que lo... Son peor, ¿verdad? ¿Tú has visto casos así, mamá? Claro, porque se queda en el corazón. Y el problema es que esa herida para sanar tiene que pasar mucho tiempo. O sea, tiene que tener una relación con Dios... Bien fuerte. ...demasiado de grande. Porque muchas veces las palabras... Son peores. No, porque la gente dice, las palabras se las lleva el viento. No, no. Las palabras se almacenan en tu corazón. Eso es cierto. Y tarde o temprano, no solo te lastiman a ti, sino que lastiman a los que están alrededor tuyo. Es bien difícil, bien difícil. Hablaste con sabiduría, mi amor. Eso es una gran realidad, corazón. Las palabras malas marcan. Y lo que dijo la pastora al final. Entonces tú te vuelves un amargado y eres a mucha gente también. Te hacen daño a ti, te hacen daño a ti y tú haces daño con ellas a otras personas. ¿Qué es la recomendación? Busquen un árbitro. ¿Usted ha visto las peleas de boceo? ¿Qué hay en el medio de los dos peleadores? Un árbitro. Cuidado que le está dando golpes bajos. No, cuidado que no le dé así. ¿Qué hay en el béisbol? Un equipo que batea y un equipo que pichea. ¿Quién dice que es Estrayobola? El árbitro. ¿Qué tiene que ver el árbitro? Pues nosotros, por ejemplo, en el caso de nosotros que cogemos pareja, los oímos a los dos. Si tú oyes a una sola parte y te banderizas con esa parte, pues es un error. Los consejeros no nos podemos abanderizar con ninguno. Tenemos que oír las dos partes. Nosotros hemos tenido ejemplos, muchos ejemplos. Yo me acuerdo de un hermano, ¿te acuerdas? Y la mujer se sentó, ese hombre no habla, ese hombre es una porquería, ese hombre no hace nada, ese hombre siempre está así y el hombre así. Ese hombre no sirve para nada. Dios mío, Dios mío, Dios mío, está muerta fuerte. Y en una el Espíritu Santo me dice, pregúntale cuándo fueron las últimas veces que tuvieron sexo. Hermanita Bella, yo puedo hacerle una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes tuvieron una relación sexual de amor entre ustedes? Ella empezó a hablar la batal. Y entonces el hombre que estuvo así, de momento hizo. Es cierto, pastor. Más de un año sin tener sexo. Por eso. Un santo. No, no, no. Había que hacerle una estatua de la libertad y todo ese hombre. Pero, ¿cómo es posible que tú lo trates así, mi amor? Por eso es que no hay solución. No hay bendición. Es que no podemos mirar a una sola persona. Por eso, tú tienes tus razones, pero él tiene la suya. Hay que unirnos y buscar la consejería pastoral. La sexta, mi amor, ahí nos dará tiempo. Dios mío, vamos a ver. Sí, sí, rápido, rápido. Dice la sexta. Tengo una batalla muy grande al diezmar que me hace muy duro. ¿Qué me aconseja? El problema del diezmar, hermano, que es una revelación. La primera revelación que tú tienes que tener clara es que en mi vida primero es Dios. Lo primero es Dios. La segunda revelación que tú tienes que tener clara al diezmar es que es la manera que Dios me ha permitido, una de ellas, de adorar a Dios. La Biblia dice, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Es lo primero en mi vida. Antes que nada, yo siempre saco mi diezmo delante. ¿Por qué? Porque él es primero. Y como él es primero, yo siempre saco. Él me tiene que suplir para los demás porque hay promesas. Mire, Mateo 25, 23. ¿Qué dice, mi amor? Mateo 25. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. El señor. Que entre en el gozo de tu señor. Es lo que te está diciendo que si él te da algo poquito, diezmar. Si te da mucho, porque te va a dar mucho. Si eres fiel en lo poco, sobre lo mucho él te pondrá. Además, Malaquías 3, 10 y 11. Mi amor, ¿qué dice? Trae todos los diezmos a la alfolía y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Hay una promesa tremenda. Dios te está diciendo tú eres fiel, trae el diezmo a la iglesia, trae el diezmo a la alfolía, al sitio donde multiplicamos bendición para mucho. Y yo abriré las ventanas de los cielos, te bendeciré hasta que sobreabunde, sembrarás y no se te dañará. Cuando venga el demonio a atacarte, yo lo reprenderé. Mire, no hay sitio en la Biblia que diga que Dios reprende al diablo. Lo que está diciendo siempre es tú reprende al diablo, reprende a Satanás. Pero ahí en Malaquía dice yo lo reprenderé por ti porque tú has sido fiel con tus diezmos, porque has sido un hombre recto en toda esta parte de la palabra del Señor. Nos fuimos con un chistecito. Vamos al final. La gente dice que por qué no contestamos la pregunta. Pues es que el tiempo se va rápido, hermano, pero es que es lindo porque a mí me gusta siempre contestar con mucho tiempo. Bueno, mi amor, este es un chiste. La hermana es Carmela, Carmela de Fajaldo, Carmela García, hermana Carmela, bendiciones, gracias por enviármelo. Mire, había una fiesta en el pueblo, esto es un pueblo pequeño, mi amor, y había una fiesta en la casa de una de las gente que vivía en el pueblo. Pero un fiestón, estaba música, había todo, la gente bien vestida, con trajes, trajes de blanco. Y había un grupo en el pueblo, tú sabes, esa gente que siempre está en los bares y siempre está en el mismo asilo, eran como treinta. Y dicen, ay Dios mío, nosotros queremos ir para esa fiesta, queremos para esa fiesta. Bueno, nos invitaron, si no te invitaron, tú no puedes ir. Sí, pero vamos a hacer algo. Y vieron que entraba carros blancos y que entraba la gente vestida de blanco. Eso es una boda, es una boda. Estaban velando a la novia, velaron a ver si vieron que una muchacha de blanco bajó bien bella. Es una boda, es una boda, vamos para allá. Fueron, hacen un grupo. Quince se van a la mano derecha, quince se van a la mano izquierda. Y según entraba la gente, el de la mano derecha decía, el grupo de la derecha decía, que vive el novio, que vive el novio, que vive el novio. Y todo el mundo aplaudía. Y de momento entraba una muchacha y salían los de la izquierda. Que viva la novia, que viva la novia, que viva la novia. Y todos, ay Dios mío, nos van a dejar entrar porque todos vienen. Y de momento sale el papá, el papá de la supuesta novia. Sale y empieza así a mirarlo. Oye, ¿y quiénes son los que están con el novio? Y los de aquel, ay, nosotros. ¿Y quiénes están con la novia? Y los de nosotros, podemos entrar. Y dice, no, lárguense porque esto es un bautismo de bebé. Mi alma la va a Dios. Yo sabía que se habían confundido. Mire, por estar buscando el cacheteo, mi alma la calmé la gracia, mi amor. Hice unos cambiecitos, ¿sabes? Hice unos cambiecitos. Pero gracias, gracias con mucho amor. Mi gente linda, los bendigo a todos. Duerma feliz, duerma contento, duerma con Cristo en el corazón. Y nunca olvide, Cristo viene y viene ya.